Yo suelo tener un fijo visible en la habitación donde trabajo, y si no, lo saco desde el bosque y el cruce de hijos, pongo encima de la mesa, y la miradica de cuando en cuando. Tú, según las circunstancias de tu vida, si Dios te pide una cosa, pues también puedes poner un fijo, igual a la Virgen. Y además, si este pide otra cosa, puedes poner eso y abrazar toda la novia, que también te llevará a Dios. ¿Está claro? Bueno, no hay ninguna dificultad.